Los Sagitarianos en estos momentos les sale la carta de la muerte, una carta que te hace sentirte hoy como en un tiempo un poco neutro, una carta que te dice bueno mira yo no tengo ningún tipo de sentimiento y obvio es porque ya se terminaron algunas situaciones, sentimientos y conflictos y estás básicamente comenzando una nueva historia. Para nuestros amigos de Sagitario literalmente el mes de febrero arranca desde hoy mismo a darle una tónica completamente distinta a cómo se comenzó el 2023, es decir enero fue una cosa y febrero es otra completamente distinta para bien. Si eres del signo de Sagitario, si estabas buscando empleo, si estabas buscando algo positivo, la aprobación de una situación de pareja, de una situación de trabajo, de una mudanza, de un cambio, de un estudio es perfecto para ti a partir de este mes si eres del signo de Sagitario. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar los aromas de la casa, cambiar la energía de la casa, la invitación es a poner difusores por ejemplo con esencia de sándalo, de eucalipto, de rosa, prender muchos inciensos de mandarina en cada rincón de tu casa si eres del signo de Sagitario, dándole la bienvenida a una nueva historia y cerrando el último capítulo de un cuento que terminó en el mes de enero.